y 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 una señora que, no sé si es la vuelta, ella con el piano, la canta, pero una vez con pisa se dice esa de las tiendas, yo me acuerdo que venimos conmigo de la canta, vos me diste a lo mejor que una vez, los bodegones, las cantinas, ay que bien, que bien que es cada vez más grande, cada vez más necesario que ingresen mucha más cantidad de barcos y demás, este puerto de la Boca quedó medio desunzado porque la chiquito no permitía Bueno, hablamos un poco de estos conventillos entonces, también llamadas casas colectivas nosotros en Buenos Aires siempre decimos lo mismo, tenemos dos tipos de conventillos, se dan este tipo de construcciones acá en el barrio de la Boca, con chapas, con madera, que son los materiales que era más fácil de conseguir en los astilleros, que es donde se... ...cuadros con muchos colores, ahí justo están reparando una réplica de los cuadros, en la casas impresionadas, lo mismo vemos, que es un cuadro que está lleno de colores, sí, bueno, él decide que salga la profe y no al real, vamos, bien, que bien, uy, esto sucede por ejemplo en el barrio de Sant Elmo, sí, vieron que en Sant Elmo están las casas de antigüedades, y vemos muchas, muchas casas así medio como lo que le decimos comúnmente de casas chorizo, sí, con esas panas, bien, primero antes de ir intentando hablar al productor, ¿estamos todos bien? ¿todos tienen a su compañero de banco? perfecto, bueno, nos vamos a ver, Israel, Israel, que bonito es Israel, con canción y baile, todo, todo completo, ¡ahí está! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias!